Buenas tardes, mi nombre es Lina Camila Rojas, turco de grado 502. Hoy yo escogí la materia informática como título teléfono antiguo y moderno. ¿Cuándo se creó el primer teléfono? El teléfono o teléfono se creó en el año 1854 por el italiano Antonio Melchí. Lo construyó para conectarlo a su oficina y a su dormitorio para poder hablar con su esposa. Que estaba inmovilizada en cama por una enfermedad. Y aquí le muestro el teléfono. Principio de fundamento de la versión alguna de la moderna. Desde su concepción original se han introducido mejores sucesivas tanto en el propio aparato telefónico en los métodos y sistemas de explotación de la red. En lo que se refiere al propio aparato telefónico se puede señalar varias cosas. Le muestro los teléfonos antiguos. Muchas gracias.